¡Gol! 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 Es el árbitro sobre Joel Campbell, no tanto en la acción de Reyes, sino que lo habían desequilibrado anteriormente. ¡A Joel Campbell que pide la pelota! ¡Joel tira! ¡Gol! ¡Gol! Técnico. Manos se cobra este saque de manos, la tiene Barrantes. Barrantes acomoda, mete el servicio para Johan Menegas, Menegas para Campbell. Campbell va, saca la marca, sigue Campbell en el área, entrega para Góndola, Menegas. ¡Gol! 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 Sobre Bamba izquierda, se acomoda, mete el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol!